Bueno, pues estamos ya a mitades de octubre del 2022 y es momento de hacer un balance de lo que ha ocurrido en este país, en España, en nuestro país y en Navarra con respecto a los incendios forestales. Bueno, pues efectivamente nos hemos encontrado, estamos en el peor año de la historia de los incendios forestales, es decir, estamos hablando de más de 250.000 hectáreas quemadas, estamos hablando de fallecidos, estamos hablando de zonas completamente calcinadas, estamos hablando de comarcas enteras calcinadas, estamos hablando de zonas de especial protección calcinada, como es la Sierra de la Culebra, que luego detallaré un poco más. En definitiva, estamos, como digo, a mitades de octubre del 2022 y podemos concluir que ha sido uno de los peores años para España y para Navarra en materia de incendios forestales. ¿Por qué decimos eso? Bueno, pues porque efectivamente en el número de hectáreas, en las personas afectadas, en los recursos también afectados que se han dejado la vida y que se han dejado la piel, y que es lo primero que quiero hacer en esta entrevista. Es decir, dar la enhorabuena a todos los recursos de intervención, a aquellos que han estado en primera línea de fuego, que han estado mañana, tarde y noche, que saben lo que es jugarse la piel, el pellejo, quemarse las pestañas, que han fallecido, que han sufrido, que han resultado heridos, luchando contra el fuego. Es mi primer mensaje, es mi primera intervención, es mi primer recuerdo. En España hay cantidad de gente que siente, que defiende, que trabaja contra el fuego y que son los que realmente merecen mi primera intervención y mi primera enhorabuena. Todos los recursos intervenientes del tipo que sean, bien sean militares, bien sean civiles, bien sean bomberos, bien sean sanitarios, bien sean fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, aquellos que saben lo que es estar, como sé yo, que es estar en un frente de fuego con una temperatura altísima y con un riesgo cierto, ciertísimo, de que cuando cambia el viento, tu vida pues está a merced de las llamas, ¿vale? Ese es mi primer mensaje. Y el segundo es muy claro, es decir, podemos decir sin género de dudas que este verano hemos comprobado como el modelo, el Sistema Nacional de Protección Civil de Lucha contra Incendios, un sistema que depende del gobierno, un sistema que depende de las autonomías también, pues ha demostrado sus grandes debilidades. Hemos vivido un verano en el que hemos corrido detrás del fuego, que hemos visto como lo que no se hace en invierno se hace en verano y se hace mal y se hace tarde, se hace con un coste en vidas, en recursos y un coste también en recursos económicos absolutamente desorbitado. Voy a poner un ejemplo que creo que lo ejemplifica claramente, ¿no? Es decir, que lo centra muy bien el tema que quiero hablar. Es decir, en Navarra, como en muchas comunidades de España, como prácticamente toda España, se invierte un euro por hectárea en prevención de incendios. Y estamos hablando que en extinción nos hemos gastado este año en España más de 2.000 millones, más de 10.000 euros por hectárea. ¿Qué significa eso? Que algo estamos haciendo mal. No puede ser que destinemos los recursos al tiempo de intervención, a medios aéreos, a personal por tierra, a instalación, a recursos que poco pueden hacer cuando el fuego se desata. Cuando los fuegos de sexta generación, los fuegos convectivos, los fuegos que van devorando, que tienen una vida propia, que tienen una vida propia y esto lo saben los que están en el frente de fuego. Tener una vida propia significa que se van alimentando, que van avanzando, que van comiendo, que van buscando sus recursos, ¿no? Alimento. Eso es lo que en este país, este verano, se ha demostrado como un auténtico fracaso del Sistema Nacional de Prevención de Incendios y de Extinción de Incendios. Tenemos medios, tenemos medios aéreos, tenemos gracias a Dios la Unión Militar de Emergencias, tenemos recursos, pero que no están bien enfocados. Esto es como la sanidad. Es decir, si somos capaces y queremos transformar el medio sanitario, no basta solo con más recursos y más dinero. Hace falta hacerlo mejor. Hay mucha gente en este país que sabe mucho de incendios, que sabe mucho de fuegos, que sabe mucho de cómo hacer las cosas. Desde la CONVE en España, desde los directores de Consortes de España, hemos estado muchísimos años pidiendo una ley de bomberos, un estatuto básico de bomberos, unos recursos comunes. Una integración de recursos para que realmente funcionemos como país. Diré un ejemplo. Tenemos 133, más de 130 servicios de bomberos distintos en España. Tenemos más de 20.000 bomberos, que por cierto, solo son 180 o 190 bomberas. En algún momento hablaremos. Pero con más de 130 servicios de bomberos, ninguno de ellos tiene las mismas condiciones, la misma formación, el mismo curso de ingreso, los mismos horarios, jornada, preparación, materiales, equipamientos. Esto no puede ser. Somos un país, somos una nación, lo tenemos que demostrar. Y se demuestra en la lucha contra el fuego, en el combate contra el fuego. Tenemos la unidad militar que ha venido a suplir las carencias que tenían las comunidades autónomas. Pero no puede ser que siempre sea la unidad militar de emergencias, que sean nuestros soldados, que sean las fuerzas armadas, las que vengan a cubrir y a cumplir la función que se tiene encomendada. Algo estamos haciendo mal. Cuando hace ya muchos años se produjo el incendio del corona de Aragón, en España se pusieron de acuerdo los rácores, que son los empalmes de las banderas, pero poco más se nos ha avanzado. No hay manera de conseguir servicios comunes, procedimientos comunes, protocolos comunes, métodos comunes, GOM, SITAC, capacidades para abordar las emergencias, no solo los incendios forestales, sino todas las emergencias y todos los siniestros que en este país nos pueden ocurrir. Podemos tener un riesgo químico, podemos tener una explosión nuclear, podemos tener muchos riesgos que están sustentados sobre normas básicas en protección civil, pero en bomberos no hay una norma básica que establezca los mínimos comunes que deben cumplir nuestros bomberos. Ni en acceso, ni en preparación, ni en equipamiento, ni en procedimientos operativos, ni en prácticamente nada. Esto es un auténtico caifa en el que cada uno hace lo que puede, los ayuntamientos, las provincias, las diputaciones, y no somos capaces de enterrar nada. Tiene que ser la Secretaría de Estado, el Ministerio, que realmente genere unas normas básicas, un mínimo común, para que todos los españoles estemos cubiertos igual contra el fuego, igual contra las calamidades públicas, igual contra los riesgos de inundaciones, igual contra los riesgos naturales, que cada vez efectivamente nos están amenazando más. Entonces, el mensaje que quiero lanzar es de preocupación, es un mensaje de capacidad, de que hay gente en este país muy buena, hay gente muy bregada en el incendio, en el conocimiento, empresas también que han sido capaces de entender que hay inteligencia artificial, que hay modelos matemáticos, que hay sistemas informáticos que nos pueden ayudar en la lucha contra el fuego, contra los riesgos forestales y contra cualquier calamidad pública, pero por desgracia no se les tiene en cuenta. Tenemos que escuchar a los profesionales, tenemos que ser capaces de entender y de adaptar todo aquello que nos dicen al nuevo escenario, un escenario en el que los bosques son perfectamente combustibles, hay cantidad de material porque no se permite ningún tipo, ningún tipo, o casi ningún tipo de actividad humana, forestal, industrial o ganadera en nuestros montes, todo lo protegemos y al final lo que se protege, lo que realmente no se gestiona, lo decía Ortega y Gasset, prepara su venganza y en este caso los montes, el medio natural, la biomasa, prepara su venganza en forma de que de incendios forestales, de grandes incendios forestales, de incendios forestales de sexta generación y eso es lo que estamos viviendo, incendios que no son capaces de apagar ningún recurso, no somos capaces de apagar, lo único que podemos generar son víctimas, son fallecidos y son mayores daños, porque son fuegos que una vez que empiezan a tener una vida propia devoran todo a su paso, son características de temperatura, de viento y de poca humedad, que es lo que hemos visto este verano en España, con lo cual necesitamos otros gestores públicos, otros modelos de intervención pública, otros modelos de extinción que no solo vayan enfocados a la extinción y al gasto, sino a la prevención, debemos, como decía antes, ser capaces de reenfocar el problema, la sanidad y la salud nos da un ejemplo, el 80% de la población está sana, tenemos un 15% de la población que tiene enfermedades agudas y tiene ingresos, un 5% que son crónicos, reingresadores y aquellos que consumen el 80%, tenemos que intervenir sobre la población sana, en el fuego, en la intervención de protección civil, en la intervención de incendios pasa exactamente lo mismo, tenemos que prevenir, tenemos que invertir, no puede ser que invertamos un euro por hectárea en prevención y luego nos cueste 10.000 euros la extinción, más de 2.000 millones, más de 2.000 millones de euros nos ha costado este año en España la extinción de incendios. El riesgo de las vidas, nuestros bomberos forestales, nuestros bomberos de intervención, no puede ser, falta generar un modelo de mando, un modelo organizativo, un modelo nacional, porque el fuego no entiende de fronteras, no entiende de provincias, no entiende de comunidades autónomas, no entiende del INDES, si son montes de utilidad pública, si son privados, si son públicos, no, algo tenemos que cambiar, lo que no vale es que ahora llegan ya las lluvias, las nieves, las inundaciones y nunca se hace nada en prevención ni en protección civil, lo mismo pasa con las sequías, lo mismo pasa con los trasvases, pasa con los pantanos, necesitamos gobiernos que entiendan los problemas de los ciudadanos y realmente los ataquen y vengan a dirigir y a gobernar, a ejercer su responsabilidad, no hacer declaraciones vacías que no van a ningún sitio. Ha habido muchos compañeros que han muerto, muchos bomberos que se han dejado la vida a la piel, con hijos, con madres, con mujeres, con familias, que saben lo que es estar enfrente de fuego, montando instalación, montando banderas, dando presión, llevando camiones, militares nuestros que han estado pilotando, que han estado volando, que han estado en aquello que nadie quisiera ver. Quiero que me escuche, que entienda lo que puede ser hacer una descarga de helicóptero de mil litros, o hacer una descarga de un Canadier sobre un incendio. Eso es pavoroso, eso es pavoroso, con lo cual vamos a ser capaces de volver a una cordura de gestión, de gobierno, para entender que la protección civil, que los incendios, que los bomberos necesitan un mando único, necesitan una norma básica de bomberos, necesitan una preparación única, necesitamos unos protocolos básicos y necesitamos realmente una prevención en medio natural. Lo que no se puede hacer es no tocar nada, no permitir nada, no hacer nada, porque todo eso se quema. Se quemará por un rayo, por la mano de un hombre en negligencia, o por la mano de un hombre en hecho delictivo. No puede ser. Eso es lo que este año hemos vivido en España, y además con más de un 40% de la superficie total europea que se ha quemado, se ha quemado en España. Es cierto que estamos en el sur de Europa, es cierto que la línea del desierto y del sur y del clima cada vez empieza a ir más al norte, pero precisamente por eso tenemos que ser capaces de tomar decisiones. Unas decisiones técnicas, escuchando a la gente que sabe, escuchando a aquellos que llevan muchos años enfrentándose al fuego, y con eso tenemos muchas posibilidades de tener éxito y cuanto menos de hacerlo mejor que lo que se ha hecho este verano. Gracias. 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 Gracias.